Música Muy buenas gente de Crisis Opportunities Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Hoy tenemos un nuevo producto, se trata de un proyector de luces LED Que a su vez también es un reproductor de música No solamente proyecta luces, sino que también reproduce música Tiene una barbaridad de funciones, un montón de ellas Que iremos viendo a continuación a lo largo del vídeo Y que lo podéis usar tanto para hacer fiestas Como para poder decorar la casa Proyectar luces en el techo, en la pared, donde vosotros queráis Tiene también importante un pequeño láser Que hace que las proyecciones sean más vistosas y mejores Como podéis ver, sirve para ponerlo en un salón Para poder hacer una fiesta, para crear un ambiente un poco más relajante Al mismo tiempo que podéis reproducir música relajante en el proyector Y sirve para un montón de cosas Ahora os voy a enseñar un poco cuál es el contenido de la caja Qué es lo que viene Y luego a continuación iremos viendo todas sus funciones Nada más abrirlo vemos que tiene un manual en inglés En el que os aparecen todas las funciones explicadas uno a uno Pero ya os digo que no es necesario ni que lo leáis ni nada Porque en el vídeo lo vamos a explicar todo Vemos que trae también aquí el mando a distancia Viene bien envuelto El mando necesita pilas Si lo compráis, este producto en nuestra tienda Las pilas van a venir incluidas O sea, no va a ser necesario que compréis pilas Porque ya vienen incluidas en el paquete Entonces como podéis ver viene el mando Aquí se colocan las pilas A ver que cierro esto Bueno, pues nada Ahora no lo puedo cerrar Pero lo dejo aquí apartado a un lado Y os aparecen todas estas funciones Que también iremos viendo a continuación Vale Luego Vemos el cable Este es el cable conector Es importante que sepáis Que el proyector tiene que ir siempre conectado a la corriente No es inalámbrico Entonces siempre tiene que estar conectado al proyector Para que funcione A primera vista Puede parecer que Tiene que estar O sea, que es inalámbrico Pero no es así Luego como podéis ver también Viene bien envuelto en su cajita Con Protector de espuma Y luego aquí viene el proyector Vale Y no hay más nada dentro de la caja Como podéis ver Vamos a ver el proyector Que iremos viendo a continuación todas las funciones Es pequeñito Pero yo os digo que La intensidad Y la manera en la que salen las luces Del proyector Son todo lo contrario Tiene aquí también un montón de funciones Manuales Que las podemos controlar Con Pues sí Con la mano O La podemos controlar también con el mando de distancia Así que nada Este es el contenido chicos Y lo seguimos explicando a lo largo del vídeo Todas las funciones Aquí es de donde sale el láser Bueno chicos Aquí os voy a enseñar Cómo se conecta el Cómo se escucha La música O cualquier archivo multimedia Que queramos reproducir En el proyector Porque como bien hemos dicho antes Aparte de ser un proyector También sirve para Para escuchar música A través de él Entonces Lo primero que tenemos que hacer es Bueno Ya sabéis Tiene que estar siempre conectado Nos vamos al bluetooth Yo por ejemplo Aquí ya lo tengo Conectado Nos tenemos que ir En este caso A bluetooth Lo Lo encendemos Y buscamos por un dispositivo Que ponga BTK10 En cuanto lo tengamos Por ejemplo Aquí lo voy a desconectar Se escucha esto Cuando se desconecta Cuando se conecta Ya está conectado Automáticamente Al encender el proyector Ya sabéis que Tiene que estar conectado Y encenderlo aquí En el botón de on Ya se enciende el bluetooth Así que no hace falta Encender el bluetooth En ningún lado Porque ya automáticamente Se enciende Vale Entonces ahora vamos A reproducir música Yo aquí por ejemplo Para este ejemplo Puse música relajante En el caso de que Se quiera escuchar música relajante Pues para dormir Concir el sueño Al mismo tiempo Que se reproducen Se ven las proyecciones De luz en el techo O en la pared Pero luego si queréis Pongo otra música Para que veáis también Como se oye Vale Y así como se oye El volumen Lo podemos controlar Solamente O desde el móvil Subiéndolo aquí O desde el mando A distancia Vamos a verlo Aquí dice el mando De forma manual No se puede hacer Pero desde el mando Si Como veis Tenemos para subir Y para bajar Si subimos Vais a ver Aquí Como se ve Subimos Y vais a ver Que sube La barrita De ahí Y para bajar Lo mismo Bajamos Luego Las otras funciones Que tiene son Si lo queremos hacer De forma manual Esta de aquí Es para pasar A la canción A la canción anterior Yo en este caso Por ejemplo Tengo el youtube Puesto Bueno perdón Como no había anterior Le damos primero aquí Para ver la La canción de después Si lo hacéis Desde spotify Y desde cualquier reproductor De archivos multimedia Os va a reproducir La siguiente canción Yo por ejemplo Lo estoy haciendo Desde youtube Por eso me salió Un anuncio Y no me salió La canción anterior Entonces ahora Si le damos aquí Ahora si que me redirige A la canción Que estaba escuchando anteriormente Y luego para pausarla Le damos aquí Y se pausa Y se vuelve A reproducir Y estos son todos los Los botones que trae Luego este de aquí Es simplemente Para volver a encender el bluetooth Y volverlo a conectar En caso de que se haya desconectado En este caso Bueno yo lo tenía conectado Entonces no influyó en nada Y así es como se oye Como podéis escuchar Es un altavoz Normal y corriente Y con una serie de funciones Pues La verdad Bastante amplias Y ya sabéis que lo podéis controlar todo Desde el mando a distancia A medida Que las proyecciones Se ven en el En el En el techo O en la pared Ahora os voy a mostrar otro ejemplo Para que veáis como se ve Desde otro Con las luces encendidas Bueno chicos Aquí os voy a enseñar Todas las funciones Que tiene el mando a distancia Para poder hacer las proyecciones En el En el techo O en la pared Así que vamos allá A lo mejor no se ven muy bien Pero voy a intentar enfocar Lo máximo posible Para que se puedan Apreciar Vale Como podéis ver Estos dos botones de aquí Son para encender Y apagar el proyector Donde pone LED Sirve para poder apagar La luz Y si veis arriba Se siguen viendo Lo que es el láser Entonces vamos a apagarlo Y ya veis que no se ve nada Vale Ahora vamos a volver a encenderlo Aquí hay veces que hay que presionar Un poco fuerte Vale Importante para que Para que se vea Vale Entonces Ya Habíamos visto los dos botones Del principio Vamos con estos de aquí Estos de aquí Que veis Son Para si tenéis activada la música Al mismo tiempo que Estáis Se está proyectando las luces Para subir Como hemos visto antes Para subir y bajar el volumen Y para pasar de canciones Este botón de aquí Hace como un efecto de karaoke En las luces Si hacemos clic Vais a ver Como Ahora en el techo Se ven las luces Como un efecto discoteca Así Van alternando Van cambiando de color Tienen numerosos colores Verde, rojo Azul Blanco Y se van mezclando también Con el láser Van subiendo y bajando de intensidad Luego para apagarlo Simplemente tenemos que volver A hacer clic Donde aparece el micrófono Le hacemos clic Y ya estaría Luego Esto Estos botones que veis aquí Están en inglés Esto significa Red O sea Esta R significa Red De rojo Si le damos clic Vais a ver Efectivamente Que es el color rojo Está mezclado ahora mismo Con el blanco Vale No sé si se aprecia bien el vídeo Pero está mezclado con el blanco Luego Este de G Es green O sea Verde Le hacemos clic Y ahora Veis que cambia color verde Y ahora El verde Se está mezclando Con el rojo Porque se mezclan Entre los colores Que estuvieron anteriormente Y luego Este que vemos aquí Es blue Que se mezcla Justo con el verde Porque era el que teníamos Justamente antes Y luego Por último Vemos El W Que es white O sea Blanco Que se mezcla Justamente con el color anterior Que era el azul Y así es como se aprecia La verdad Como podéis ver O sea Ocupa prácticamente Todo el techo Ilumina Todo O sea Las paredes también Que tenemos a los alrededores Las del fondo Todo Y luego Ahora Vamos con las siguientes Partes de aquí Vale Estos botones de aquí Sirven para lo siguiente Este de aquí Si hacemos clic Vais a ver como La bolita interna Del proyector Va a empezar a girar Y esto lo que va a provocar Es que se muevan Las luces Y vayan cambiando Como podéis estar viendo Como un efecto oceánico Así es como le dicen Como si estuvieras en el océano Y vieras Pues La marea moverse Y demás Pues esto es prácticamente lo mismo Y aquí podéis también Cambiar de color Y demás Si no queréis Que se quede un color fijo Simplemente le damos Donde pone fake 1 Por ejemplo Y ahora lo que va a hacer Es Va a intercalar E intercambiar Todos los colores Ahora por ejemplo Tenemos Rojo Verde Y todo esto Se va mezclando Con las intensidades También del láser Como podéis ver El efecto es Magnífico Es muy 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 bonito También se puede apreciar En el vídeo Pero mejor se aprecia En persona Si lo veis Y luego Tenemos esta otra función De aquí Que es Fake 2 A ver si logra verlo Vale Esto de aquí Es Utiliza Otros colores Que utiliza Las mezclas Que hemos visto antes El otro solamente Utilizaba un color Este utiliza Las dos mezclas Por ejemplo El azul y el rojo Ahora el rojo Y el blanco Etcétera Si por ejemplo Nosotros quisiéramos quitar Que ya lo hemos visto antes El láser Porque solamente queremos ver Los colores Pues ya sabéis Apagamos el láser A ver que se vea Aquí Lo apagamos Y ahora simplemente Si enfocamos hacia arriba Vamos a ver únicamente Los colores Que son bonitos Pero Es mucho más bonito Verlo Mezclado todos juntos O sea que Yo os recomiendo Que el láser Siempre Este activo Para que se vean Como si fuera Como si fueran estrellas Bueno ya por último Os quiero mostrar Como sería el efecto De la música Reproducida al mismo tiempo Que se ven las proyecciones Así que para ello Como podemos ver Aquí tenemos un botón Que pone music A ver si se puede ver Esto es para encender El bluetooth En caso de que esté apagado Pero Como ya sabéis Siempre está encendido Entonces Vamos a encenderlo Como podéis ver Ya se acaba de conectar De forma automática Porque yo lo tenía conectado De antes Entonces Vamos a poner La misma canción Que pusimos antes Para Que veáis Como se ve Y como se aprecia Escuchar música relajante Al mismo tiempo Que se ven las proyecciones Sobre todo para Es ideal Y muy útil Para aquellas personas Que le cuesta mucho Conciliar el sueño Podéis escuchar música Relajante Elegir cualquier melodía Y ver las proyecciones Ayuda mucho Para dormir Ya sabéis que podéis cambiar Tanto el efecto De las luces Como la canción Como la intensidad El brillo Eso depende del gusto De cada uno Y ahora Por último Os voy a poner Un ejemplo En el caso De que pusiera De que quisiéramos Por ejemplo Poner música De discoteca ¿Vale? Y utilizar el modo karaoke Bueno Vamos a esperar Que salten Los anuncios De aquí Porque ya sabéis Que en youtube Siempre aparecen Acabo de poner Una canción comercial Como ejemplo Y ahora vamos a Utilizar El modo Karaoke Y vamos a simular Como si estuviéramos En una discoteca Como podéis ver Ahora Bueno La Ya están Las luces Un poco Alteradas Este es otro Efecto Que tiene el micrófono Que no hemos visto Antes Pero si pulsamos Varias veces Aquí Podemos ver Que cambian Vamos a pulsar Otra vez Ahora Vamos a volver A darle Ahora El modo karaoke Es un poco intenso Pero la verdad Si queréis montar Una buena fiesta Ya sabéis Que podéis contar Siempre con este modelo Así que nada chicos Ya sabéis Que Podéis elegir El modelo El modo Tiene aquí otro También Es simplemente Ir probando El que más os guste Ya sabéis Así que como ya Podéis ver Creo que ya hemos visto Absolutamente todo Es importante Que también veáis Que aquí os aparecen Una y dos horas Esto simplemente Voy a apagar La música Para que se me oiga Estos son Para el tiempo Que podamos Programar Nosotros El proyector Para que se Bueno Se quede encendido Y se apague De forma automática Así que nada chicos Como podéis Ver Ya hemos visto Todas las funciones Que tiene el proyector Abajo Como siempre Os voy a dejar Un enlace Con el producto Para que lo puedes comprar En nuestra tienda De Chris Opportunities Ya sabéis Que respondemos A todas las dudas Que nos pongáis En los comentarios Y nada Esperemos que os haya gustado El vídeo Y si os queréis Hacer con uno de estos Ya sabéis Dónde hacer clic Y dónde adquirirlo Muchas gracias Por el vídeo Y nos vemos En el siguiente